El director artístico, lo máximo, David Chacón, ven acá David, esto es lo máximo, David Chacón, venezolano, esto es Venezuela en paz, él es lo máximo, la dirección artística de David Chacón ha sido lo mejor, esto es muy divertido lo que tenemos. ¿Qué se destaca Grachi artísticamente? Creo que va a reventar la pantalla porque el color que trae Grachi es único, nunca se ha visto antes de la televisión antes, va a ser un colorido, súper, súper juvenil, sobre todo el color, mucho, mucho magenta. Magenta, es una novela magenta. ¿Y tú estás de Venezuela? Yo soy venezolano. Él es venezolano. ¿Ya vive aquí en Miami? Hace 12 años. 12. Además, él es el director artístico también de Nuestra Belleza Latina, él es el director artístico de muchas otras cosas, pero ahorita Grachi es lo más importante. ¿Y presentanos, Solania, a la protagonista? Ven. Ven, ven y tú me haces, yo te estoy siguiendo. Vente, tú me sigues. Permiso, 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 coming through, coming through, coming through. Ellos son mis protagonistas. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ella es Grachi, él es Daniel. ¿Cómo están? Yo soy Daniel, Grachi, Grachi. Grachi. ¿Y qué tal? ¿Quieren decir algo del personaje, de la novela? ¿Cómo está saliendo? Pues la verdad estamos felices de estar en Nickelodeon Latinoamérica. Sí, 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 la verdad. Está una súper, súper producción y con esta gran oportunidad de comenzar a trabajar aquí en Miami con este gran proyecto. Y feliz de estar aquí con Isabela. Sí, la verdad que la estamos pasando muy, muy, muy bien y está quedando súper, así que no se la pueden perder. ¿Tú eres venezolana, es cierto? No, soy cubana. Aquí está Venezuela. Aquí está Venezuela, ella es Matilda. Hola. Ella la contrafigura. Bueno, aquí ya contentos por la rueda de prensa. Y bueno, feliz, aquí representando a Venezuela. ¿Y qué tal el trabajo aquí en Miami fuerte? ¿Están bien? ¿Están contentos? No, súper divertidos. Nos divertimos todos los días en las grabaciones. Cantamos, bailamos, hacemos de todo. Ya somos como una fracarán familia. Sí, sí, la verdad. Yo soy colombiano. ¿De Morroquía? Nací en Barranquilla pero viví en parte de Bogotá. ¿Por qué, por 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 qué. Bueno, te quiero presentar a todos. Mira, Venezuela. ¿Hola? Mecha, un placer estar aquí. Mecha. Mecha. No, tú no es Mecha. Mecha es mi novio que está por allá en la serie. No, venezolano. Venga, mi niño. Mecha. Buenas. Buenas, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, encantada. La verdad, Solange, un honor. Gracias, mi amor. Que nos esté presentando el talento. Y Solange, ¿cómo conseguiste este talento tan bonito? Bueno, hemos trabajado 18 meses para tener este talento tan hermoso. Ha sido maravillosamente mágica poder traer la producción a Miami nuevamente. Abrir las puertas, la fuerza de trabajo que se está haciendo. Y es una novela que va a ser divina. Todo el mundo le va a encantar. Estamos vendidos en 23 o 28 países, ya yo ni sé. Y vamos desde México hasta la Patagonia con Nickelodeon en Latinoamérica. Te quiero presentar a Mecha. Mecha. Hola. Hola. Contrafigura. ¿Cómo estás? ¿Al lado de aquí? Mecha de dónde viene. Mecha de dónde viene. Yo de Buenos Aires, Argentina. ¿Y qué tal? ¿Primera vez en Miami trabajando? Primera vez trabajando en Miami. Muy contenta y agradecida por la oportunidad. Te quiero presentar a Nuestra Contrafigura. El regreso de la telenovela de Adriana Balanya. Gracias a la... Por eso sé. Adriana. El regreso de la telenovela. Hola. Adriana. Están... Sí, de Andrés Mercado. ¿Y qué tal de trabajar en Miami, Adriana? Me encanta. Yo soy de Miami. Yo nací y me crié acá en Miami. Estoy feliz. Y bueno, estoy en mi casita y así no me tengo que ir. No tengo que dejar a mi hija. Puedo trabajar acá donde está mi hija y estoy feliz por esta gran oportunidad. Soy Ricardo Carrillo, el esposo de Adriana Cataño, el regreso de la telenovela de Adriana. Estoy trabajando, soy Ricardo, soy Manuel Carrillo, soy el manager de Fernando durante siete años. Pero es más guapo que Fernando. Y nada, bueno, ahora nos toca estar aquí delante de la pantalla. Somos pareja en la novela. Por ahora. Soy... Y Yuldor, ven acá, Yuldor, me tienen que entrevistar. Mi querido. Ella es mi productora. Yuldor, ¿cómo va a salir esta novela? ¿Tú eres productor, especialista en producciones juveniles? No, imagínate, estoy supremamente emocionado. Estoy como pez en el agua. Es realmente lo que más me encanta. Poder hacer este trabajo con los jóvenes. Ha sido supremamente planificado. Tenemos un elenco extraordinario que nos hemos encontrado en toda Latinoamérica. Hemos conseguido unos directores que tienen un feeling con los jóvenes. Y obviamente todo lo que es NIC, todo lo que significa el trabajo juvenil con NIC. O sea que tenemos realmente muchas cosas organizadas para tener un buen producto. Mira, él es la contrafigüera. Él se va a pelear el amor de Grachi con Daniel. Así es. Colombiano. Voy a hacer el papel de Tony. Muy contento porque estamos manejando una onda juvenil. Fue mucha comedia. Yo sé que se van a reír mucho. Y bueno, feliz. Feliz de la vida. De verdad. Muy bonito el talento. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Y el cliente está contento? El cliente está feliz. Como dicen en México, todas las palomitas, todas están pasadas. Ella es mi productora por Nickelodeon. Ella es mi productora. Ella es Carla Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo se está comportando la productora Aisha? ¿Está bien? Espectacular. No tengo ni una queja. Estamos felices. Se ha montado un equipo espectacular. Tenemos una novela que estoy segura va a ser un éxito. Gracias. 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 Gracias.